Cuando estudiamos blockchains de capa 1 debemos prestar mucha atención al mecanismo de consenso, a la forma que tiene esa blockchain de alcanzar un consenso y validar transacciones. Hoy vamos a hablar de Hedra Hashgraph, una plataforma de contratos inteligentes que utiliza un sistema que se parece al de XRP en cuanto a cómo se comunican los nodos para validar transacciones. Vamos también a comentar las diferencias con respecto a XRP y os animo a quedaros hasta el final porque vamos a tratar temas que pueden ser de vuestro interés y que también van a tener un componente formativo, educativo y docente. Todo lo que comente constituye información y no consejo de inversión o recomendación directa de compra. Debéis hacer vuestra propia investigación. Y sin más, vamos a hablar de Hedra Hashgraph. Hedra Hashgraph está centrada en los contratos inteligentes desde sus inicios y ello conlleva tener pros y contras como en todas las blockchains. Vamos a tener ventajas y desventajas. No podemos simplemente decir que es lo mejor del mundo, sino que debemos prestar atención a los pros y contras. Vamos a echar un vistazo a sus puntos principales. Lo primero que nos dicen, como casi siempre, es que 10 veces más veloz que sus alternativas, que tiene un impacto medioambiental que en este caso es carbon negative, es decir, desarrollan iniciativas para que el impacto de la huella de carbono sea negativo, que haya más acciones positivas para el medioambiente que el consumo de energía de la propia red. Y en este caso, algo que me parece muy interesante es que los costes de gas son predecibles. Y esto es por el mecanismo de consenso, que se parece en cierta forma al de XRP y hoy vamos a comentar. Por cierto, es XRPL la red y bueno, hablo de XRP como activo nativo, que tiene su rol y que, al final, economías de lenguaje para que nos entendamos mejor. Vemos los partners, entre ellos LG, IBM y Google, entre los más fuertes. También tenemos a Boeing y a muchos os sonará a Tata, que es una empresa de la India con bastante fortaleza. Y lo más importante de Hedera Hashgraph es su capacidad de llegar a consensos de forma eficiente y, como vemos en pantalla, el coste de transacción es muy inferior al de Bitcoin y al de Ethereum y también el número de transacciones por segundo es superior. La confirmación se realiza entre 3 y 5 segundos con finalidad, lo cual quiere decir, básicamente, que hay una rapidez muy relevante y que está justificada por cómo se comunican los nodos. Ahora lo vamos a ver. También el consumo de energía es muy inferior a Bitcoin y a Ethereum. ¿Y por qué hablo tanto del mecanismo de consenso? Porque tiene una forma de comunicación que se llama Hashgraph, de ahí el nombre de Hedera Hashgraph, y es una comunicación que asume confianza. Y aquí es donde entran las polémicas y aquí es donde entran los avisos, porque tiene que haber un consenso, tiene que haber una confianza previa antes de aprobar una transacción. Tiene que haber líneas de confianza entre los nodos y ahí es donde empiezan los vectores de centralización o los vectores de posibles ataques, porque es más sencillo que haya un nodo que se corrompa. Mientras que en Bitcoin y en Ethereum no es tan sencillo. Como cuando he analizado XRP o redes que siguen este tipo de mecanismo de consenso, lo bueno es que tenemos una facilidad de aprobar transacciones superior, al igual que con Visa, al igual que con PayPal, pero no hay tanta descentralización desde sus inicios por lo que necesitamos poner sobre la mesa antes de empezar a transaccionar. Por eso quiero dejar claro que el vector de centralización existe. Es más difícil entrar en la blockchain, pero tiene su finalidad empresarial. Entonces, desde mi punto de vista, está justificado. Pero habrá personas que digan, no, no, yo prefiero descentralización y prefiero que haya una criptografía más orientada a la descentralización. Perfecto. Vamos a seguir y vamos a comentar la importancia de incorporar un lenguaje de programación que sea compatible con Ethereum. Es algo que le falta a Solana. Y cuando estuve estudiando Solana, que podéis ir a mirar vídeos del canal de verano del año pasado, llegué a la conclusión de que hacía falta una alternativa a Ethereum. Sin embargo, era una alternativa y sigue siendo una alternativa que está muy alejada de Ethereum como tal. Su lenguaje de programación es específico, es muy diferente. Mientras que en Hedera Hashgraph podemos utilizar Solidity y Viper, que es otro lenguaje de computación de programación que es similar a Ethereum o que es compatible con Ethereum. Y también vemos que IBM está trabajando con ellos, aunque como siempre hay que ser escépticos con el tema de las alianzas. Lo más importante es entender por qué es rápida, por qué es segura y la estabilidad depende mucho de la orientación hacia las empresas. Personalmente considero que primero vamos a llegar a las empresas y después al cliente minorista. Lo hemos visto con Chaincorn, que primero tiene que llegar la blockchain a las empresas y después al individuo. Por cierto, aquí vemos un desarrollo que ya está en el mercado, que tiene ya mayor validación que en el caso de Chaincorn, que ya he ido comentando el caso y solamente deciros que las empresas son las primeras en adoptar este tipo de tecnología. Las métricas las podéis comprobar en su web, que va a estar debajo en la descripción y está muy centrado en las APIs. Están muy centrados en la comunicación a través de sistemas que son relativamente de la web 2.0. No son tan de explorador de la blockchain, sino que tienen facilidades de uso que las empresas agradecen y que las empresas suscriben. También podemos ver toda la información que hay para los desarrolladores y lo fácil que es conectarse directamente con su SDK, que ya llevan desarrollando desde hace tiempo, al igual que en Cosmos, al igual que en Polkadot. Sin embargo, lo más importante de Hedra Hashgraph es su histórico. Ya vemos que tiene una capitalización elevada. Concretamente está en el puesto 35 de CoinGecko y esto me da mucha confianza porque no estamos hablando de un proyecto pequeño que pueda salir bien o pueda salir mal, sino que ya estamos hablando de un proyecto más consolidado y que por lo tanto es más probable que sobreviva al paso del tiempo. Falta un poco, faltan pocos tokens por liberarse y llegaremos pronto al número máximo de tokens en circulación. Concretamente falta menos de la mitad para liberarse y conseguir esa descentralización de forma progresiva. Creo que necesitamos descentralizar este tipo de redes poco a poco y no de golpe. Ya han alcanzado ese punto de inflexión porque tienen una capitalización que nos permite afirmar que están sobreviviendo al paso del tiempo. 4,4 mil millones es una capitalización muy muy interesante y tener a Hedra Hashgraph en el 35 de CoinMarketCap es una muy buena noticia. Actualmente la cantidad de circulación es de 19.000 millones y su cantidad total va a ser 50.000 millones. Vamos a tener 50.000 millones en circulación en los próximos años. Por lo tanto me muestro muy optimista con el token y ya tenemos un histórico que nos permite decir que hay un buen desarrollo. Actualmente vemos que hace un año estaba un 31% más arriba pero también debemos tener en cuenta que el mercado ha estado cayendo y que es muy difícil que haya un token que vaya descorrelacionado con respecto al mercado. Hay excepciones y hay casos en los que por una serie de puntos a favor no tienen tanta correlación con el resto del mercado. Sin embargo en este caso debemos prestar atención a este tipo de indicadores, este tipo de métricas. En cuanto a la liquidez vemos que está en los principales exchanges, que está en Binance, que está en Crypto.com, que está en Huobi, que está en Kucoin, Binance US y me inspira muchísima confianza. También está en Bybit, por cierto, colaborador del canal, debajo en la descripción tenéis el link. Y en Bitru, que es la casa de las amigas de XRP o de las coins que están en el entorno de XRP. También está en Bitstamp y da mucha tranquilidad porque Bitstamp hace muchísima diligencia, muchísima DD, muchísima due diligence y por lo tanto punto a favor para Hedra Hashgraph. En cuanto a la comparación con XRP, vemos que efectivamente ambas están en el top 100 de CoinMarketCap. Su volumen de negociación es distinto. En XRP tenemos mayor volumen de negociación, hay mayor adopción, más exchanges han listado XRP y tenemos mayor solidez en cuanto a la capitalización, en cuanto a la liquidez. Vemos 48.000 millones frente a 19.000 millones. Aún así, tienen objetivos totalmente diferentes. XRP se centra más en pagos, se centra más en cambio de divisa, mientras que Hedra Hashgraph se centra más en los contratos inteligentes. Y vamos a echar un vistazo al gráfico de Hedra Hashgraph para después pasar a aplicaciones y a proyectos que se están construyendo sobre Hedra Hashgraph. Buscando un nuevo máximo, buscando indicios de recuperación, tenemos como referencia el máximo del 8 de Marzo y podríamos esperar algo de recuperación si consigue cerrar por encima de dicha resistencia. En cuanto a algún indicador, el volumen es decreciente, pero sí que vemos que el MACD podría marcarnos una recuperación. Simplemente comentar que el soporte más sólido estaría en el entorno de los 17 céntimos y que sería una zona muy importante de compras en principio. Ya sabéis que debéis hacer vuestra propia investigación y que es simplemente tener en cuenta los mínimos de verano y cómo se comportó el precio en estos mínimos. A nivel macro sí que es verdad que tenemos mínimos crecientes y máximos crecientes y tenemos un máximo creciente en septiembre. Por lo tanto, la tendencia es más sólida que en otros activos. Pero aún así, también es cierto que si perdiera este soporte ya sería totalmente diferente. Personalmente sí que veo que es uno de los activos que se está comportando con más fuerza y que podría llegar a ser interesante desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista de la tendencia. Aquí en Dubái he conocido al equipo de desarrollo de HeadStarter, una de las lanzaderas de Hedra Hashgraph, y están desarrollando proyectos muy interesantes de la mano de Solidity y de Viper, los lenguajes de programación de Ethereum. También me parece importante, especialmente en estos momentos, el CAIC. Sé que muchos estaréis pensando, no quiero CAIC, no quiero que conozcan mi identidad. Sin embargo, la realidad es la que es y sí que va a haber mucha verificación de identidad y vamos a tener este tipo de conflictos con los reguladores. Entonces, estar del lado de empresas, de proyectos que se centran más en cumplir con la regulación, en cumplir con el CAIC, puede ser una buena protección. Hablo de Hedra Hashgraph sobre todo por la protección que podemos llegar a tener frente a proyectos más pequeños o con menor capitalización. Veis el equipo, debajo tenéis el enlace si queréis profundizar y vamos a tener el lanzamiento del token en breves. Como veis aquí arriba, pronto llegará el lanzamiento del token y de la aplicación. Por último, el CEO de Hedra. Volviendo a la gobernanza, es cierto que están muy centrados en conseguir que las grandes empresas entren en su red y, por lo tanto, hay una fundación que se encarga de la gobernanza. Está constituida por 39 miembros y que van a buscar lo mejor para la red. Sin embargo, también es cierto que tienen un claro sesgo y grave sesgo hacia buscar fortaleza en grandes instituciones y en esa adopción institucional. Nos puede gustar más el hecho de que haya ese músculo financiero y ese músculo legal, pero también es cierto que los amantes de la descentralización a ultranza pueden no estar tan satisfechos con este tipo de gobernanza. Por lo tanto, ya sabéis que es vuestra la decisión, pero sí que vemos empresas con un currículum, con una fortaleza y con un desarrollo en Asia y un desarrollo global como Boeing y Google. Hasta aquí el vídeo de hoy. Vuestras son las conclusiones, como siempre. Un abrazo a todos. Debajo tenéis el link a Telegram, el link a Instagram. Podéis seguirme en todas las redes sociales y dejad un comentario con un like. Suscribíos si no estáis suscritos, con la campanita de todas las notificaciones para recibir nuevos vídeos. Un abrazo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!